¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Fuck! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Verdad? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Joder Bueno Pues Digamos que Estoy tenso, estoy tenso, estoy tenso Voy a hacer una mina para abajo No voy a salir más en la superficie por ahora Voy a ir para abajo Vamos acá La temporada está yendo algo mal Pero se puede ganar Tengo confianza en que mi equipo no va a morir más Y bueno Vamos a intentar aguantar más tiempo Mix y unión A ver Ok Voy a grabar aquí nomás Y por lo mientras voy a ponerme aquí Esto porque luego viene aquí alguien de Alguien para provepearme No quiero eso Vale, no hemos conseguido nada más Al parecer Necesito reservar comida Vale, ¿quién está aquí? Está aquí Sí, ya está Sí Sí, ya está Ya me lo he enterado De otras personas Lo malo de esto es que no va a haber un PvP épico Así que eso estará jodido Vale 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 Ok Ok Vale Vale No me gustan porque normalmente cuando hay murciélagos hay brujas, pero bueno Yo no quiero volver a escuchar a una bruja otra vez Así que bueno Estamos en el episodio 5 y solo quiero reunirme con mi team Así que Voy a intentar aguantar Aunque probablemente no voy a hacer mucho Solo voy a intentar aguantar y conseguir algo de oro Y se me está laggeando Horriblemente Ok Ok No quiero ir nada Ok Vámonos aquí No sé si sea bueno aún seguir con mi Aquí pues Pero bueno No sale como yo planeaba esta cosa Pero bueno Ok No sale como tú quieres Eso ya lo aprendí por las malas Tienes que conformarte por lo que tienes ahora mismo Y ahora lo que tengo es la vida Así que conformame que tengo vida ahora mismo No sé si me sale la ley de Murphy me muere ahora mismo Espero que no pase Escucho la araña Puta madre Ah me asustó Toma No está bien pues Yo no lo hubiera hecho pues Pero bueno Pues es que mira Son del mismo equipo Una Son del mismo equipo Ah Eso ya lo sé Ah vale ya no lo revivas No lo revivas No lo revivas Se cayó del mundo Yo no lo revivas Yo no lo revivas No No Ya no Yo no lo revivas Es que A ver Es que Con el mismo equipo Aún así No quita el hecho de que se murió Y Si hubiera pasado Es como ese En la temporada Así Fuck no sé Si es que En la temporada 2 Pasó Se lo pasó Justamente lo mismo Y no Y Te quemé la vida Con la demás Con Steve Choll Fuck 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 Hola Hola Cuando Es que me asusté Porque es que ¿Cómo dice? Una araña justo apareció Y ¿Cómo se dice? Oh fuck Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Yo no necesito aguantar Yo no quiero chatarme Yo solo quiero aguantar No No Amigo Altola Vale Vale A ver Ahí estamos ya Entonces Vamos para acá Ya ver Tengo que hacerlo Que Es L속 Tengo Ruta 10 Gracias por ver el video. 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 No, tienes que les salgan. Aún no pueden estar en llamada juntos. Están en llamada juntos. Deja, les digo. ¡Suscríbete! Vale. Ya están. Estaban todos sin llamada. Solamente eran los muertos. Y eso dice vale. ¡Suscríbete! 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 Ok. ¡Uf! Ok. Bueno chicos, nos vemos en el próximo episodio. Eh, perdónenme por ser muy callados estos últimos episodios. Pero es que bueno. No estoy pasando bien. No estoy pasando nada bien. Así que bueno. Yo me despido. Y nos vemos en el siguiente episodio. Lo menos es que esta cosa quiere recladear la guiarse. Internet es culero. Así que bueno. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Un cerradito. Y bueno. Eh, hasta la próxima. Uy, fuck. O, fuck, fuck, fuck. Que se me está arreglando mucho. Bueno. Adiós. Ok. Puppet. Si lo pueden. Ganar. Puppet. Eh, sí, sí, sí. Eh, lo hablando del team que está manejando dos puntos. Eso no había ni pedo. Porque los que estaban ahí con ellos estaban muertos ya. Y solamente había dos vivos ahí. Pero eran los del mismo team. Así que se podía. ¿Quién no más está en el equipo? ¿Quién no está en el equipo? ¿Quién no más se fue? Vale, y ellos quiénes se mueven. ¿Quién no están? Bueno, es el siguiente episodio. Adiós.